Hola amigos de México, soy Nicolás Márquez, la civilización occidental, nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestra familia, la vida está bajo peligro. Otra vez voy a tener la dicha este año de estar en México por tercera vez. Tremenda la conexión que tengo con México. Así que durante el mes de octubre, atención, voy a estar visitando y dando conferencias sobre estos temas en las siguientes ciudades. Salamanca, Veracruz, Tlaxcala, Mérida, Campeche, Chetumal y Ciudad de México. Todo en el mes de octubre. Los espero, los quiero mucho y seguro me comeré unos buenos tacos. Nos estamos viendo en octubre, cariños.